Sabiendo o siendo que AB es igual a M, se tendrá que, acá tenemos dos preguntas, como ambos van a salir de esta ecuación, vamos a empezar desde ahí, sería AB es igual a M, primero necesitamos M entre A, o sea A que esté debajo, acá como hay multiplicación, como este A está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo, o sea acá se queda M y el A que multiplicaba viene debajo, así, porque la fracción significa división, esto es lo mismo que M entre A, o sea el que está acá en el segundo miembro siempre viene abajo, así que ¿cuánto vale M entre A? B, ahora falta este otro, exactamente igual ¿verdad? vamos a partir de la ecuación que estaba arriba, ahora queremos M entre B, queremos que B esté debajo, acá como está el B multiplicando, ahora el B va a pasar al otro lado dividiendo, o sea a la parte de abajo, así, esto es M entre B, como en el otro caso similar y vale A, y listo, acá están las dos respuestas.